Música Yo simplemente quiero contarles que lo que estamos haciendo hoy es un logro que veníamos soñando de mucho tiempo atrás 47 sedes educativas en La Guajira quedan a partir de este momento con su panel solar y adicionalmente con sus tabletas y sus computadores debidamente conectados para que todos puedan tener acceso a un servicio básico como es el servicio de internet Música Con este beneficio del panel solar podemos tener la energía que necesitamos para nuestras necesidades básicas y los estudiantes se van a beneficiar de las tabletas debido a que no teníamos esta herramienta a la hora de ellos realizar sus actividades sirven para que ellos puedan realizar sus actividades más cómodamente y pues ya que ellos se están preparando para futuros profesionales de nuestras comunidades Guayú Música 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 Música